¡Hola, hola! Mi apodo es este y mi nombre es Carolina. Las ciencias y las matemáticas nos han acompañado desde hace muchísimo tiempo. Pero, ¿sabías que muchos pueblos originarios de América también desarrollaron conocimientos que son científicos y matemáticos? ¡Ah! ¡Así es! Por ejemplo, un pueblo al sur de México fueron los mayas. ¿Y ven ese número redondo que es como un anillo? Ese es el cero y los inventaron los mayas. A los mayas les interesaba mucho la astronomía y en las noches que estaba despejado el cielo, ellos miraban un caminito de estrellas. Que ahora, nosotros hoy en día lo conocemos como la Vía Láctea. Y esa es la galaxia donde nosotros vivimos. Pero los mayas, ellos a esa galaxia la llamaban el árbol del mundo. Y la dibujaban como una ceiba, que es un enorme árbol que vive en la selva. Otro pueblo originario de México fueron los aztecas. Ellos tenían un calendario que era muy parecido al nuestro. Pero tenía 360 días y 5 días adicionales. Pero este calendario no era tan parecido porque era un calendario que era muy grande y muy pesado. ¿Ese calendario tú lo colgarías en tu pieza? Bien, me parece bien, pero con cuidado. Los aztecas también construyeron su ciudad sobre un lago. ¿Tú dices, cómo en un lago? ¿Cómo ellos hicieron entonces para que no se inundaran sus casas? Ah, mira, te lo cuento. Los aztecas construyeron sus casas sobre chinampas. ¿Qué son las chinampas? Bueno, las chinampas son construcciones que están en porciones de tierra sostenidas sobre grandes troncos sobre el agua. Entonces ellos ponían todas las chinampas y sobre las chinampas ponían sus casas. Y así le ganaban terreno al agua. Y así ellos podían sembrar y construir sus casas. Más cerquita de nosotros están los pueblos de la cultura andina y mapuche. Y ellos también nos han enseñado muchas cosas. Por ejemplo, los pueblos de los Andes respetan y quieren tanto a la tierra que la llaman madre. O también Pachamama. Yo creo que si todos cuidáramos y amáramos a la tierra como si fuera nuestra mamá, este sería un lugar mucho mejor, ¿no es cierto? El pueblo mapuche, que vive al sur de Chile, sabe mucho acerca del uso de hierbas y plantas y lo usan para el tratamiento de distintas dolencias o enfermedades. Y el mayor conocimiento, o Ki-moon, lo tiene el machi. Ese de ahí, el machi. Nuestras culturas y nuestros pueblos originarios, a lo largo del tiempo, han hecho grandes aportes a la ciencia. Y por eso, nosotros tenemos que sentir mucho orgullo de nuestras culturas originarias de América. Pero, no te olvides. Si quieres aprender más sobre las matemáticas y la ciencia, puedes descargar Rackin, la aplicación gratuita para aprender matemáticas, disponible para Android y para iOS. Si quieres ver más videos de biografías de mujeres, puedes verlas aquí, en el canal de YouTube de CDTUC. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!